La carrera de vitivinicultura en esta institución consiste en aprender todos los conocimientos básicos desde el campo hasta llevarlo en producto final que viene siendo la botella. Una de las cosas más chidas que tiene esta institución es de que estamos en el sistema dual que consiste un cuatrimestre en clases presenciales dentro del aula y otro cuatrimestre aprendiendo o desarrollando lo aprendido dentro del aula que viene siendo en las empresas o del sector vitícola. Actualmente soy productor de mi propio vino, de mi propia etiqueta. Esta idea nace o surge por motivación propia y por motivación de aquí de las mismas instalaciones y de compañeros y jefes ver como otros productores, como otras personas aprovechaban y hacían su vino de lo cual pues a mí me gustaría o me gustó la idea de ser y participar elaborando mi propio vino. Considero que todas las herramientas brindadas por la institución y maestros son muy necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento de proyectos como este. De la misma manera me gustaría agradecer al personal de Somos BID y a todo el personal o personas involucradas a la ayuda del desarrollo de mi proyecto. Si deseas conocer un poco más sobre este proyecto nos encuentras en redes sociales como vinos-regina donde con mucho gusto los estaré atendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!